Está acusada de un delito gravísimo. Yo en un principio tenía 11 años en prisión. No ha sido sentenciada. Sigue en proceso. Acabo de recibir hace poco tiempo un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está inscrita en el Catálogo Nacional de Víctimas de Tóxico. Como que mi destino era casarme con un hombre que bebiera. O sea, es que de verdad el alcohol es una... Y violentos, o sea... Y entonces como que podía yo haberla librado en el tema de la pobreza porque pues siempre iba a emprender algo. O sea, como que esa parte siempre... Después siempre hacía hacer uniformes porque aprendía a cortar y a coser y le hacía los uniformes a todo mundo ahí en el pueblo. O sea, sí era buena para ganar dinero. Eso sí lo reconozco desde chiquita. Desde chiquita se me dio el negocio. Y había mucha presión porque te casaras, que tuvieras hijos. Sí, toda. Mis hermanas se casaron antes de los 18 años. O sea, era lo normal. Es más, yo me traje a mi hermana, la que hoy está en la cárcel. Me la traje a la ciudad. También me la traje de chiquita. Y se fue con el chofer de la pecera que la llevaba al... Ay, no mames. Sí, a vivir. Y entonces, yo un día le pregunté a Mali, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué tú creíste que yo quería estudiar? Pues yo lo que quería era casarme. O sea, es muy difícil salirte de esa cultura del casamiento. O sea, no está sencilla. Pero, pues ya finalmente me vine a la ciudad. En 1979 llegué a la ciudad. ¿Y por qué está en la cárcel, perdón? ¿Se puede saber si no...? Pues sí, sí está, porque lo he contado. Sí, lo has contado. Lo he contado públicamente. Mira, primero, yo sí creo que infancia es destino. Sí. Y que no todo mundo puede procesar una cosa tan compleja como es la violencia. Y ella tuvo un matrimonio otra vez violento. Otra vez se casó con un hombre sumamente alcoholizable. Madre. O sea, repitió... Repite la historia. Repite la historia. Mi marido no bebe. No, pues no. Mi marido no me violenta. ¿Tú eres de tequilita? De uno. Sí. De uno. De uno. Ahorita, por ejemplo, te tengo que confesar, mi marido se levantó, justo me hizo el jugo verde que traigo, que le pone todos los chunches de vitaminas y me hizo dos huevos tibios antes de salir. Mira, qué buena onda. O sea, tengo un esposo súper procurador, súper buena persona, súper amoroso. O sea, todo lo contrario a lo que yo tuve. Bueno, entonces mi hermana se casa aquí, está acusada de un delito gravísimo. Yo en un principio tenía 11 años en prisión. No ha sido sentenciada. Sigue en proceso. Acabo de recibir hace poco tiempo un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está inscrita en el Catálogo Nacional de Víctimas de Tortura. Sí. O sea, finalmente fue una mujer que la torturaron para sacarle una confesión. Tengo pruebas suficientes de que ella no estaba en ese lugar que dicen que estaba. O sea, sí tengo pruebas. Sí se presentaron los testigos. Los testigos aseguran que la persona salió a las 8 de la mañana y que mi hermana la montaron en la casa de seguridad cerca de la 1.30 de la tarde en tiempos de García Luna. Entonces, está en el expediente. Todo esto que estoy diciendo está en el expediente. Y pues hemos esperado pacientemente este proceso. Yo me hice cargo de sus hijas. Sus dos hijas están conmigo. Las dos son ingenieras. Las dos, sí, porque ya no quería que infancia fuera destino de mis sobrinas. Y tomé la decisión de arroparlas, de tenerlas conmigo. Una es la directora general de una de las empresas. Otra es la directora de recursos humanos de otra de las empresas. No me digas, qué bien. Sí, qué bien. Y acompañan a la... O sea, es que mis hijos trabajan. O sea, yo sé que me gustaría preguntarle a qué se dedican los hijos de otro señor. ¿Cuál es su empleo? ¿Cuál es su ingreso? O sea, los míos, los dos, los tengo en la empresa que yo fundé.